¡Hola chiquitas hermosas! Aquí estoy con un tag que se llama Tag de YouTube que me nominó mi amiga Maribel y mi amiga Harumi. Voy a empezar, ¿ok? La primera pregunta es, ¿al primer canal que te suscribiste a YouTube? Pues creo que el primer canal que me suscribí de YouTube fue el de Paola. Paola, porque pues a mí siempre me ha gustado siempre ver lo que son videos de maquillaje y pues al de ella, al de JuanCarlos960. La segunda pregunta es, ¿has cancelado tu suscripción a un canal? Ah, pues yo creo que sí, pero no me recuerdo a cuál, a cuál la verdad, la verdad no me recuerdo a cuál pude haber cancelado, No, pero yo creo que sí, he cancelado muchas, digamos que, pues por qué no me interesan ya, ya ese tipo de videos o de información, pero sí creo que sí he cancelado muchas, no recuerdo la verdad decirles específicamente cuáles son. La segunda pregunta es, ¿te has quedado sin ideas para grabar? La verdad no, no es que me haya quedado sin ideas, no, creo que siempre tengo ideas para grabar, lo que pasa de que a veces digo, pues puede que esto que pienso, pues hacer no les guste, o siempre está esa cosita en mí que pienso yo que pueda que a ustedes no les guste esto, pero, pero no, nunca se terminan las ideas, siempre. Esta pregunta es, ¿te importa el número de suscriptores que tienes? Que sí, claro que sí, claro que sí me importa el número de suscriptores que yo tengo, porque me siento bien, siento que lo que estoy haciendo, pues les está gustando, y siento que, pues me siento contenta de saber, pues que voy aumentando, que lo que yo hago, pues está valiendo la pena, y pues para mí sí, a mí sí me importa. 5. ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? ¡Uh! Eso es lo que más me gusta, he hecho muchas, muchas, muchas amistades, y como así también, no me quieren, pero no me quieren nada más solo porque me miran así en la cámara, nada más porque me miran lo que hago, porque me miran detrás de esta cámara, solo por eso no me quieren, pero no me importa, porque tengo muchas, 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 por una, tengo muchas, muchas amistades lindas, lindas, que yo he conseguido aquí en YouTube, por medio de YouTube, yo digo que he conseguido hasta muy buenas amigas, a lo lejos, pero sí, muy buenas. 6. ¿Te cae alguien mal en YouTube? 7. ¿No? A mí no me cae nadie mal porque, la verdad, ¿cómo me puede caer alguien mal en YouTube si yo nunca la he tratado, si nunca, si no la conozco más que por medio de una cámara? ¿Cómo alguien me va a caer mal de esa forma? No, ser sincera, nunca, no, nadie me cae mal. 7. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? 7. ¿El peor comentario? No, se han habido muchos, muchos comentarios, pero el peor comentario creo que me dijeron, que no lo puedo decir aquí en cámara, pero no importa, no importa porque, la verdad que si yo hago lo que hago es porque a mí me gusta, porque para mí es un hobby, porque me distrae, y saber también que a ustedes, pues, a las que en realidad son mis suscriptoras de corazón, les agrada lo que yo hago, eso es lo único que a mí me importa, si viene alguien y viene a poner cosas malas de mí, pues, la verdad, no me interesa porque no me conoce, en primer lugar, no sabe si, no sabe en realidad cómo soy, entonces, yo solo sé lo que soy, y si alguien viene a decirme cosas a mi canal, pues, no me importa, no me importa, que diga, hay libre expresión en todo esto, entonces, que diga, que diga, yo no le hago caso, lo único que hago es borrar y ya, no importa, cada quien tiene su opinión y cada quien si te gusta mi canal bien, y si no, pues, también te puede decir y, y pues, pero, pero no, no, la verdad, no, muchos, muchos malos comentarios me han dejado a mí, la verdad, pero, no me importa, chicas, y el número ocho, nomina a tres personas para hacer, para hacer el tag, bueno, voy a nominar a, a ver si se anima a mi amiga Jessica Mezquita a hacerlo, besitos para ti, hermosa, hermosa, voy a nominar también a Maikita, Maikita, a las dos Maikita voy a nominar, voy a nominar, ok, y, y, pues, espero, pues, si lo, lo quieran hacer, chicas, la número nueve, ¿crees que todo mundo somos capaces para hacer videos? Claro, que si, todo mundo somos capaces, lo, lo que pasa es que hay quienes que no se avientan, que no se animan, que sienten nervios, pues, es como toda cosa que, que es la primera vez, ¿me entiendes? Porque a mí me pasó también, pues, yo decía, hago, no hago, hago, no hago, pero me aventé y aquí estoy, pues, con los pasos del tiempo, pues, uno se va acostumbrando a platicar con la cámara, y, pues, porque sabes que al otro lado alguien te está viendo y es bonito, es bonito, pero, sí, todos, todos somos capaces de hacer lo que se nos da la gana, todos somos capaces de hacer lo que queramos, sea bueno, sea malo, todos somos capaces de hacerlo, chicas, ok, Número diez, ¿cómo, dónde y cuándo grabas? Pues, ¿cómo? Con mi cámara, tengo mi cámara, ¿dónde? En mi cuarto, estoy en mi cuarto ahorita, está, está aquí, atrásito de acá, está mi vanity, mi espejito, todo, aquí está todo, mi desorden, ¿cuándo? Pues, cuando tengo tiempo, la verdad, cuando, por ejemplo, ahorita, está mi esposo, están todos, estoy tratando de hacer esto rápido también, porque ya vino de su trabajo, y, pues, tengo la mejor opción de hacer mis videos por la mañana, pero en la mañana, pues, tengo que hacer toda mi limpieza, mi rutina de ejercicio y todo se me va, ya, pues, luego vienen mis hijos y todo, entonces, en ese momento, después, siento que, pues, más que todo en las tardes es cuando puedo grabar y, pues, cuando tengo un momento que, en realidad, yo siento que no tengo nada más que hacer y, pues, me dedico a hacer un poco de videos, pero sí, la verdad que sí, pues, las que somos madres y las que, pues, tenemos familia y todo, pues, cuesta mucho, cuesta mucho hacer videos, chicas, de verdad, que yo admiro muchas que hacen videos, que suben y suben y suben videos, porque yo no puedo, la verdad, entonces, pero yo busco mi espacio, yo busco mi pedacito de tiempo para poder hacer los videos, porque, pues, ustedes también se lo merecen, chicas, este fue el tag de YouTube que me nominó mi amiga Maribel y mi amiga Harumi, yo aquí abajo voy a dejar, aquí abajito voy a dejar el link de cada uno de ellas, pues, Maribel está empezando y, pues, espero y su apoyo también y también a Harumi, espero que las apoyen, yo voy a dejar, como les digo, el link de sus canales aquí, para que puedan ir a apoyarlas, para que ellas sigan animándose a hacer, hacer este tipo de videos, ¿ok? Ok, mis niñas, las quiero mucho, mil bendiciones para cada una y ya saben, pórtense bien, si se portan mal, me invitan, bye.